El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convocó este domingo a manifestantes que rompiendo la cuarentena debido al nuevo coronavirus, protestaron para que se levantaran las restricciones sanitarias. El mandatario insiste en minimizar los efectos del virus, a pesar de que es el país con las cifras más altas de fallecidos y contagiados en Latinoamérica. Natacha Kenner nos va a entregar un panorama. Este es el Brasil escéptico de la pandemia, cuyo líder es el presidente Jair Bolsonaro. Sin distancia social, mascarillas ni ningún tipo de resguardo, cerca de 600 brasileños, entre ellos niños y ancianos, celebraron la llegada del mandatario con el que se reunieron con un solo fin, exigir el levantamiento de las cuarentenas. Bolsonaro ha minimizado una y otra vez los efectos del coronavirus, catalogándolo de gripecita, promueve las aglomeraciones y reabrir el comercio. Ayer en una transmisión en vivo insistió en que no hay que acobardarse del virus y que las consecuencias del desempleo es lo que va a matar a las personas. No estoy defendiendo la economía, estoy defendiendo los empleos. Pero más allá de lo que piense o quiera Bolsonaro, son los gobernadores quienes definen las restricciones y hacen todo lo contrario al Ejecutivo, como por ejemplo el gobernador de Sao Paulo, el estado más crítico del país, cuya cuarentena se prolongó. Trabajamos con una tasa de ocupación entre el 95 y 100%. Nuestra principal preocupación es el pic, es decir, cuántas personas llegarán en dos a tres semanas. Estamos trabajando al máximo. Río de Janeiro también enfrenta grandes desafíos. Esta es Rocina, la favela más grande de Brasil. Comunidad pobre y densamente poblada, afectada por la baja tasa de testeos para detectar el virus. De los 15 países más golpeados por la enfermedad, este es el que hace menos exámenes. Hay bastante riesgo de expansión en la comunidad porque las pruebas que hemos hecho aquí, entre 40 y 50% son positivas. Es por eso que esta ONG ofrece ayuda a la población con pruebas gratuitas y sanitización de exteriores. La gobernación extendió la cuarentena y obligó desde hoy el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. El gobierno solo hará pruebas a quienes estén realmente muy mal. Si solo haces test a los más graves, no puedes monitorear el virus, no puedes crear estrategias realmente efectivas. Estrategias que habrá que ver qué caminos siguen. Hace dos días asumió el nuevo ministro de Salud, el oncólogo Nelson Teich, luego de que Bolsonaro despidiera a Luis Enrique Mandetta, exautoridad que contaba con más del 70% de aprobación por su gestión en la crisis, al impulsar el confinamiento y otras restricciones sanitarias muy contrarias a la del mandatario. Por ahora un Brasil dividido, así continuaron las protestas pro-Bolsonaro y anticonfinamiento por las calles del país, mientras en el cementerio de Vila Formosa, el más grande de América Latina, se utilizan excavadoras para abrir mayor número de fosas.